¿Para qué es la primera vez que tengo la bendición de ver tres personas diferentes? ¿Si lo hizo? Pues este... La esposa mía tiene tres, pero son hembras. Trisas, sí. ¿Pero por parte de ella? Por parte de ella, sí. Ya están muchachas, son tres igualitas. Pero qué galán. Pero varoncitos si no había visto. Qué bonito. Y es un honor estar aquí visitando a Angelitos. Él fue el primero. Él fue el primero. ¿Para qué es la primera vez que tengo la bendición de ver tres personas diferentes? ¿Si lo hizo? Pues este... La esposa mía tiene tres, pero son hembras. Trisas, sí. ¿Pero por parte de ella? Por parte de ella, sí. Ya están muchachas, son tres igualitas. Pero qué galán. Pero varoncitos si no había visto. Qué bonito. Y es un honor estar aquí visitando a Angelitos. Él fue el primero. Él fue el primero. ¿Para qué es la primera vez que tengo la bendición de ver tres personas diferentes? ¿Si lo hizo? Pues este... La esposa mía tiene tres, pero son hembras. Trisas, sí. ¿Pero por parte de ella? Por parte de ella. Ya están muchachas, son tres igualitas. Pero qué galán. Pero varoncitos si no había visto. Qué bonito. Y es un honor estar aquí visitando a Angelitos. Él fue el primero. Angelitos. ¡Suscríbete al canal!